Cuando se creó la Fiesta Nacional de las Flores era en homenaje a los floricultores y en ese momento, hace 59 años atrás en Escobar había una gran cantidad muy importante en su producción de rosas y otro tipo de flores en el partido de Escobar y todos quienes iniciaron toda esta actividad y en ese momento, hace 59 años tenían preponderancia la colectividad japonesa Así es y de ahí nació este homenaje a los productores de la floricultura de la Argentina y especialmente a la gente de Escobar Pero al convertirse en la Fiesta Nacional de las Flores es un evento en el cual muestra prácticamente toda la producción florícola de la Argentina desde las flores de corte, plantas de interior también bonsai Así que es una muestra de todas las novedades y todo lo que está produciendo la floricultura argentina